Respetables amigos y amigas, quiero decirles a ustedes que si ustedes desean hacer una figura sencilla para un cuadro, tanto de óleo como acrílico o tal vez como de acuarela, van a usar una humilde técnica de dibujo para este trabajo que ustedes quisieran proponerse. A veces en la casa nosotros tenemos hojas usadas pero que tienen al otro lado una parte buena, a esto le pudiéramos llamar nosotros reutilizar, en vez de tirar a la basura esta hoja podemos usarla porque tiene esta parte buena. ¿Para qué la vamos a utilizar? Pues para hacerle un doblez en el centro y que nos quede de esta forma. La doblamos y más o menos. Hay exactitud en dos partes que sería la parte A, la parte A y la parte B o como ustedes lo quieran decir, la parte 1 o la parte 2. Eso es cuestión personal. Cuando usted empieza a observar que hay un doblez acá. Y eso le va a ser muy útil, pero increíblemente útil. Tal es así, que cuando el doblez esté, va a tomar usted una regla o un cartabón o una escuadra y le va a marcar con un lápiz de grafito o con un marcador fino, esta línea que está acá. Y vuelve usted a observar que hay un campo A y un campo B o un campo 1 o un campo 2. Bien, ya pasamos de eso tan humilde y tan sencillo. Cuando ya usted tiene estas dos partes, hace esta figura, que esa la va a hacer a su gusto. Usted puede notar que en la parte A o en la parte 1 está esta figura que usted la puede hacer a su gusto. Esta es la mitad de un pichel, de un florero, de un cántaro, de lo que usted quiera llamar. Hace esta figura y cuando ya la haya terminado, va a tomar la hoja y va a doblar por donde usted ya tiene la línea que trazó con la regla o el cartabón. Fíjese bien, este dibujo con este doblez en esta hoja la va a llevar a una ventana de vidrio de ahí de su casa, ahí en su comedor o en el corredor o en la oficina o en el estudio y va a poner esto contra la claridad natural del sol y va a notar que se está formando una figura translúcida y al otro lado del papel se nota que se puede reproducir la figura de tal manera que usted la calca y luego cuando ya lo ha hecho, fíjese bien, cuando ya lo ha hecho, va a tomar o una tijera o un bisturí así como este y puede hacer de las dos formas. puede cortar con la tijera o puede usar el bisturí sobre una revista vieja o sobre una tabla o sobre un pedazo de madera que tenga ahí en su casa. ¿Qué pasa después de que ha hecho usted eso? Vamos a decirle que esos dibujos formaron esto que está acá. ahí puede ver usted que con el bisturí o con la tijera se formó esa parte y lo que usted cortó es esto que está acá. yo en lo personal lo corté con el bisturí, tomé una tabla, me fijé en la figura y lo hice de esta manera. esta parte es la que se desprendió de esta otra. luego yo conseguí un pedacito pequeño de cartoncillo porque es un material más recio, más fuerte, más resistente y procedí a sacar la figura del pedazo de cartoncillo. aquí lo tienen, aquí está. y pensé que ambas figuras son útiles porque las dos me pueden servir. ni puedo echar a la basura esta, ni puedo echar a la basura o quedarme con una porque las dos son importantes. yo puedo utilizar esta y colocarla encima del bastidor que usted seguramente o ya lo compró o está por comprarlo. vamos a suponer que esta cartulina amarilla, vamos a suponer que esta cartulina amarilla es el bastidor. entonces usted puede calcar la figura, centrarla bien y puede dibujarla acá con un lápiz grafito. también puede usar esto también, así en esta forma. puede colocarla en la pared o en su mesa y procurar que la figura no vaya a quedar mal, sino que quede centrada y correcta. cuando usted considera que ya colocó bien la figurita, entonces procede con el lápiz de grafito a dibujar los contornos. pero como usted lo que quiere hacer es un cuadro muy bonito, dice mi bastidor es un poco grande y la figura me resultó así, entonces usted la va a colocar un poco abajo porque pudiera ser que usted le dibuje unas flores ahí arriba, dijéramos que una margarita o dijéramos que otra variedad de flor, una orquídea, una margarita o cualquier variedad que a usted le agrade, de manera que usted ya se enteró de que muchas veces podemos formar figuras fáciles y vea usted esto, cuando uno ya ha experimentado esta técnica, vea usted cuantas más he hecho yo, aquí tenemos esta que la hice con ese procedimiento, con esto se puede hacer un cuadro muy bonito para la casa, aquí tengo esta otra figura que se parece a la anterior, nada más que es un poco alargada, pero no es la misma, aquí tenemos esta otra, que es de otro estilo, de otro diseño, pero la hice con el mismo procedimiento, nada más que aquí le agregué la oreja del aguamanil o de la ánfora o del pichel como se le quisiera llamar, aquí tiene otra que se parece a la anterior, aunque no son las mismas, usted puede notarlo, no son las mismas, una es ligeramente más grande que la otra, aquí tengo una muy bonita, que no tiene asas por cierto, sino que es una especie de cántaro de la antigüedad, que tiene este diseño, aquí tenemos otro cántaro, que tiene otro diseño muy bonito, que tiene dos asas con sus agujeros para tomarse, y tiene también un cuello de otro diseño, para finalizar, aquí tenemos otra, todas estas figuras son producidas por esa humilde técnica, que algunos le llaman técnica del doblez, otros le llaman la técnica de ejes, porque le llamarán ejes, puesto porque en la página que usted tomó, hizo usted un doblez, y el doblez, le formó un eje imaginario, y ese eje imaginario, le dice a usted que alrededor de ese eje imaginario, está girando el cuerpo de una figura, muchísimas gracias, espero le gustó esta técnica.